Hola que tal, en este video vamos a aprender como preparar Homestead para nuestros proyectos Laravel Homestead es un box que nos provee de un increíble entorno de desarrollo sin tener que requerir a instalar PHP, un servidor web o cualquier otro software que nos proporcione un servidor en nuestra máquina local Como ves acá está la página oficial de Vagrant, aquí simplemente descargas la última versión y como ves Vagrant es un box, con que nos referimos a que es un box Pues veamos acá, acá tenemos diferentes boxes, una box con Ubuntu Trusted para 64 bits y acá tenemos CentOS y diferentes, Debian y la que precisamente usamos es la de Laravel Homestead Creada por Taylor Awkward o mantenida por la comunidad de Laravel y es la oficial, entonces instalamos Vagrant y para ello también tenemos que tener instalado VirtualBox No es cosa del otro mundo, simplemente da siguiente, siguiente y listo, bueno una vez tengamos instalado Vagrant y VirtualBox, lo que sigue es agregar la box, para ello vamos a abrir nuestra terminal Simplemente ejecutamos el siguiente comando Con ese comando ya tendríamos agregada la box dentro de nuestro proyecto, yo no la voy a ejecutar ya que yo ya la agregue anteriormente Una vez ejecutado esto ya tendríamos agregado, ahora vamos a crear un proyecto de Laravel, para ello tendrías que haber ya instalado Composer, vale, que que es Composer Pues vamos aquí a la página oficial de Composer, acá está, Get Composer, es un gestor de dependencias para PHP y que es justamente lo primero que tendrías que tener instalado Si vas a crear proyectos en Laravel, vale, y acá hay dos formas de instalar un proyecto de Laravel, de crearlos, entonces está la vía a través del instalador de Laravel Que para ello tendríamos que instalar el instalador de Laravel de forma global, esto como lo hacemos, pues ejecutamos el siguiente comando, vale, y con ese comando tendríamos instalado el instalador de Laravel de forma global Y podríamos hacer, ejecutar el siguiente comando, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado Entonces ya podríamos dentro de nuestro directorio donde vamos a instalar nuestro proyecto Aquí podemos ejecutar Laravel y el nombre de nuestra aplicación, en este caso yo le voy a poner Block, Enter Y nos comenzará a crear nuestra aplicación, descargar todas las dependencias Y vamos a esperar una vez termine, regreso con ustedes Ok, ya terminó de instalarse Esta es una forma de instalar un proyecto de Laravel Pero también podríamos hacerlo vía Composer Create Project Y para ello podríamos ejecutar el comando Vale, entonces ejecutamos Composer Create Project Preferred This Que nos traiga la última versión estable de Laravel Y que nos requiera, queremos que instale Laravel, el paquete Laravel Esto suena confuso pero como sabemos Composer es un administrador de dependencias Y como tal Laravel es una dependencia Así como Homestead que va a ser instalado vía Composer Y es precisamente lo que haremos posteriormente, vale Entonces aquí vamos a darle un nombre a nuestro proyecto Que también podemos hacerlo de esta forma Si no lo haríamos vamos a demostrar que también se puede hacer de esta forma Entonces acá le voy a decir proyecto Composer, vale Damos Enter Eso tarda un poco más ya que como tal está accediendo a las dependencias de Composer Y lo que hacemos con el instalador de Laravel es precisamente agarrar lo que ya tenemos en caché Y nos crea pues precisamente los proyectos más rápido Entonces es mucho mejor hacerlo vía Laravel Installer que Composer Create Project Bien ya se instaló como viste Y vamos a acceder a cada uno de ellos Entonces si yo me voy a CD Block Y hago Undir Ya tenemos ahí todos los ficheros que necesita nuestro proyecto Entonces ya si yo voy a CD Proyecto Composer Igual hago Undir Pues también tengo los archivos Entonces de cualquiera de las dos formas podemos crear un proyecto con Laravel Una vez creado nuestro proyecto Lo abriremos con el editor de código de tu preferencia En este caso yo lo abriré con Atom Y como vemos ya lo tenemos abierto Como anteriormente mencionamos Vamos a instalar Homestead como con Composer Abrimos la terminal en nuestro proyecto Aquí yo ya tengo un plugin que me permite tener una terminal dentro de mi proyecto Y ejecutamos el siguiente comando Composer Vale entonces Composer require Laravel Homestead-Depth Depth significa que va a ser una dependencia de desarrollo Y no se incluirá cuando pongamos en producción nuestro proyecto Vale entonces ejecutamos el comando Si revisamos el Composer.json Aquí en las dependencias de desarrollo Tendríamos que tener el Homestead Aquí está Laravel Homestead La versión 6.2 Entonces ahora lo que tenemos que hacer es generar un archivo Homestead.jml con el siguiente comando Vale con este comando Creemos el proyecto Eso es en el caso de Windows Como vemos nos crea un archivo Homestead.jml Para el caso de Windows De Mac y Linux Sería con el siguiente comando Vale y con ese comando lo haríamos En caso de que usáramos Mac o Linux Listo Ahora vamos a abrir ese archivo Y tenemos que cambiar algunos valores Que corresponden a nuestro proyecto Aquí vamos a ver que tenemos La configuración en este caso Para nuestra máquina Vamos a darle que sean 512 megas CPU está bien El proveedor Aquí la llave de autorización Es una llave que generamos Precisamente para acceder vía SSH Precisamente si no tienes esta llave creada Que esta llave precisamente la creas Cuando tú instalas Git Y quieres acceder a GitHub Vía SSH Pues es esta llave la que ya viene predeterminada Pero si no la tienes instalada Entonces vamos a instalar esa llave Vamos a ejecutar el siguiente comando En nuestra terminal Vale Entonces abrimos la terminal Ejecutamos este comando Con este comando ya tendríamos creada Nuestra llave SSH Ok Aquí falló el comando Ya que este comando no es reconocido Entonces para ello tendríamos que haber instalado Anteriormente GitHub GitCell Vale Entonces Aquí si que lo crearíamos Y sin problemas nos lo ejecutaría Vale Acá nos dice que nos generó La llave pública Dice que donde la queremos Salvar Nos decimos que está en C User Ismael Mi usuario SSH Y se va a llamar IDRSA Le doy Enter Y aquí me dice que ya existe Que si la quiero sobreescribir En este caso yo le voy a decir que no Porque ya la tengo Y la tengo configurada con Git Así que no la voy a desconfigurar Vale Entonces tendrías que tener instalado GitCell O si no abrir el PowerShell Que vamos a ver realmente Si funciona con el PowerShell Entonces si abrimos PowerShell Acá lo tenemos Windows PowerShell Y ejecutamos ese mismo comando Pues falla Entonces no Tienes que instalarse a fuerzas GitCell Si no no funcionará Y no podrás acceder A la máquina virtual Vía SSH Entonces aquí tenemos La ubicación de nuestro De nuestro proyecto Que está en desktop Se llama block A mapear justamente En esta dirección De nuestra máquina virtual Esta es una carpeta de más Yo siento que está de más Entonces No hay No es necesario Poner esta carpeta de más La vamos a quitar Y este es el nombre Que se va a mapear O el nombre Con el que vamos a Escribir en nuestra URL Yo le voy a poner Block.dep Vale Y con ello ya teníamos Configurado esta parte Lo que sigue Es modificar el archivo Host De nuestro sistema Esto para poder resolver El dominio Que le indicamos En nuestra aplicación Para Windows Se encuentra En la siguiente URL Yo presioné Windows más R Y me abre esta pantallita Entonces voy a ir a C Dos puntos Diagonal Diagonal Aquí está Yo la tengo en C Windows System 32 Driver ETC Host Esto es para el caso De Windows Para Linux Se encuentra En ETC Slash Huck Host Entonces la abro Yo la voy a abrir Con el bloc de notas Y aquí es donde vamos a configurar Esa URL En este caso Vamos a crear una nueva Y le voy a decir 192.168.1.10.13 La vamos a poner 13 Ya que esta no la hemos configurado Y acá le voy a poner Block.dep Y esta es la URL Que le debo de poner A mi archivo YAML Entonces también voy a copiar esto Voy a guardar Y acá en vez de 10 Es 13 Ahora si ya estamos listos Para levantar Nuestra máquina virtual Entonces vamos a abrir La terminal Y ejecutar El comando Vagrant Up Lo que van a hacer Es empezar a crear Nuestra Box de Laravel Si no la habíamos creado Anteriormente Y un tanto Descargar los paquetes Si no lo habíamos hecho Si es la primera vez Que lo hacemos Esto va a tardar Un tanto Más Vamos a conectarnos Vía SSH Y listo Ya estamos dentro Y si revisamos El navegador Y vamos a Block.dep Tendríamos lista Nuestra aplicación Laravel ¿Vale? Entonces si hacemos Un ls Vemos que tenemos La carpeta Justamente Hacemos adentro CD Block Y hacemos un ls Tenemos los archivos Que aquí está Justamente Lo que tenemos Aquí en nuestro Editor de código Atom Como recomendación Te digo Que verifiques Que esté bien La url De tu folder Que sea Block Y aquí tengas Home Vagrant Y el nombre De tu carpeta Block ¿Vale? Y con ello Ya tendrías Configurado Vagrant En un proyecto Laravel Bien Hasta aquí este video Espero que te sirva Espero que implementes Este nuevo entorno De desarrollo Virtual De forma profesional Ya que con esto No tendrías Ningún problema A la hora De hacer Deploy En un proyecto Real ¿Vale? Entonces nos vemos En un próximo video Hasta pronto